Eres la nena consentida Y en la noche el silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen pero ya no está Anda Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supieras con mi triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Eres la nena consentida Eres toda mi ilusión Juegas con mis sentimientos Dime la razón Y si en la noche el silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen pero ya no está Anda Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supieras con mi triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supieras con mi triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, 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 consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supieras con mi triste que es estar lejos de ti Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor Brotaría de tu pecho un poquito de tu amor